La Dulce Presencia de Dios La Dulce Presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo Sobre la Iglesia Se va a derramar Solamente alávale Solamente alávale Solamente alávale Con el corazón Solamente alávale Solamente alávale Solamente alávale Con el corazón Si quieres sentir también como yo La presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca Y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo La presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca Y alaba al Señor Solamente alávale Solamente alávale Solamente alávale Buen el corazón Solamente alávale Solamente alávale Solamente alábale con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Con el corazón, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale Con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón